1, 2, 3, 4 Ay, dime que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejano Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amárame Cúrame y enfermame de poco a poco a poco Cúrame y transfórmame de un loco a poco a poco Amárame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llegado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárame Cúrame Cúrame y enfermame de poco a poco a poco Cúrame y transfórmame de un loco a poco a poco Amárame Amárame Cúrame 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 Y enfermame de poco a poco a poco, cúrame y transformame de un loco a poco a poco, amarrame.